Noticias en Medio Informa Declaran desastre natural en 29 municipios de Puebla por Air Comando secuestra a varias personas en Bar de Puerto Vallarta Al menos 45% de recursos de regreso a clases beneficiará al comercio informal, dicen empresarios Mexicanas clasifican a final del nado sincronizado en Río 2016 Y Misael Rodríguez asegura bronce para México en boxeo Adel dice no gracias a cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2017 Tribunas Noticias es presentado por García Pineda La Casa del Chevrolet en Puebla, 240-0021, frente a la Noria